Para vivir en el presente y construir el futuro, necesitamos de los minerales. Estos llegan a tus manos gracias a la dedicación con la que día tras día trabajan miles de personas. En Barrick Pueblo Viejo, estamos comprometidos con hacer una minería sostenible que contribuya a que más personas tengan oportunidades de crecimiento y que las comunidades puedan ser dueñas de su propio desarrollo. Porque la minería nos hace bien cuando se hace bien. En Barrick Pueblo Viejo reconocemos que lo valioso no solo está en la mina, también está en tus manos.